de la ciudad de TN23. En la calle y séptima avenida de la zona 9 capitalina, acá un intento de asalto terminó con una persona herida de bala. Según versiones que se nos han brindado por parte de las autoridades, y esto hay que aclararlo, es información preliminar, un grupo de personas ingresaba a un restaurante de comida rápida. Sin embargo, en ese momento, tres asaltantes a bordo de una motocicleta intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero el guardia de seguridad de este restaurante de comida rápida intentó repeler el ataque. Sin embargo, uno de los asaltantes le disparó al guardia de seguridad, quien resultó con una herida de bala. Él fue trasladado hacia la emergencia del IC7-19 por parte de los cuerpos de socorro. Mientras todo esto ocurría, una patrulla de la Policía Nacional Civil circulaba por el lugar. Los malhechores, al percatarse de que las fuerzas de seguridad se encontraban cerca, se dieron a la fuga. Los malhechores, al percatarse de la policía nacional civil, corrieron con rumbo desconocido y dejaron tirada la motocicleta en la que se conducían y también la pistola que utilizaron para herir al guardia de seguridad privada. En esos momentos, es importante mencionar que por esta área ya se mantiene presencia de la Policía Nacional Civil, ya se inició un rastreo por parte de las autoridades para poder dar con los responsables de este ataque armado. Tres asaltantes que corrieron al observar la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Hasta esta hora, aún no se ha reportado ninguna captura por este caso. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi, por trasladarnos esta información y aclararnos qué fue lo que ocurrió en la zona 9 de la ciudad. En este momento, en donde las personas que viajaban a bordo de una motocicleta quisieron asaltar a unos peatones, estaba pasando a la Policía Nacional Civil y como parte de esta emergencia, pues una persona, un guardia de seguridad privada resultó herido de balas. Se encuentra recuperando y las autoridades están realizando distintas acciones de prevención del delito en cercanías de la zona 9.